Uchile TV presenta las dos constituciones. Hoy Claudio Fuentes nos hablará de los pueblos originarios. Presenta Blanca Levín. Bienvenidas y bienvenidos. Soy Blanca Levín y hoy quiero invitarles a pensar un poco en el futuro de Chile desde este espacio virtual creado especialmente para las pantallas de Uchile TV. Es un espacio extraño, inventado, porque realmente no sabemos cómo será el Chile del futuro. Cómo será, por ejemplo, la naturaleza, cómo será la tecnología, la ciudad. Cómo nos relacionaremos como sociedad. No tenemos el control sobre el futuro, pero en democracia sí podemos incidir en la construcción de la sociedad que soñamos. Y este 4 de septiembre tendremos como país la gran oportunidad de hacerlo al pronunciarnos sobre la constitución que nos regirá en el futuro. Recordemos que la constitución de un país es, en términos generales, lo que determina el pacto político y social. Es decir, cómo se organiza el Estado, cuáles son nuestros deberes, cuáles son nuestros derechos y nuestras libertades. La opción rechazo que mantendrá vigente la constitución de 1980, que fue creada durante la dictadura cívico-militar para reemplazar la que teníamos desde el año 1925. Su redacción y supervisión fue encargada a la Junta Militar de Gobierno y ha sufrido varias modificaciones a lo largo de los años. La más importante de ellas, en el gobierno de Ricardo Lagos Escobar. Sin embargo, 40 años después, en el año 2020, el 80% de la población aprobó la redacción de un nuevo texto. Para ello, se escogió democráticamente a 155 convencionales, hombres y mujeres en partes iguales, que redactaron una nueva constitución, que nos regirá en el futuro si es que gana la opción apruebo. Suena bastante simple, pero la verdad es que no lo es tanto, porque los textos de ambas constituciones son bastante complejos y técnicos. Para ello, hemos invitado a distintas expertas y expertos que nos ayuden a compararlas para que usted y yo podamos comprender cuáles son las diferencias concretas que una u otra opción implican para el futuro de Chile. Veamos qué dicen las dos constituciones sobre plurinacionalidad. La propuesta constitucional consagra en su primer artículo que Chile es plurinacional, intercultural, regional y ecológico. Por lo tanto, reconoce la coexistencia de diversos pueblos y naciones en el marco de la unidad del Estado. Reconoce como pueblos y naciones indígenas preexistentes los Mapuche, Aymara, Rapanui, Licanantay, Quechua, Coya, Diaguita, Chango, Cahuéscar, Yagán y Selknam. Y establece que el Estado tiene el deber de respetar, promover, proteger y garantizar el ejercicio de la libre determinación, los derechos colectivos e individuales, de los cuales son titulares y su efectiva participación en el ejercicio y distribución del poder, incorporando su representación política en órganos de elección popular a nivel comunal, regional y nacional, así como en la estructura del Estado, sus órganos e instituciones. Hablemos de plurinacionalidad. La Constitución vigente no hace referencia a los pueblos indígenas. En la propuesta de nueva Constitución sí se hace una referencia y se les reconoce. Se establece que el Estado es único e indivisible y que dentro del territorio conviven diversos pueblos y naciones y a esto se le llama Estado plurinacional. Si se reconoce la diversidad, entonces se plantean desafíos importantes desde el punto de vista político e institucional. La diversidad implica entonces que se le otorgan a estos pueblos indígenas derechos políticos, territoriales, culturales y jurisdiccionales. De este modo se establece una relación intercultural en un plano de igualdad. ¿Qué significa esto? Significa que, por ejemplo, podrán tener representación política los pueblos indígenas en lugares donde les corresponda de acuerdo a la proporción de la población. Que podrán, por ejemplo, poder pedir, solicitar la posibilidad de tener una autonomía territorial. Se podrán establecer derechos culturales y además de justicia. La propuesta dice que el poder legislativo le corresponde y deberá regular los límites de estos derechos. Así se requerirá que el Congreso, el futuro Congreso, apruebe una ley sobre escaños reservados o que apruebe una ley sobre autonomías y sobre la aplicación de la justicia indígena. El reconocimiento que se hace en la nueva Constitución sería una novedad para Chile. Permitiría institucionalizar relaciones entre el Estado y los pueblos indígenas y establecería canales para una relación intercultural entre culturas más adecuada que además permitiría evitar actuales conflictos. Rara vez nos dan espacios para opinar en la tele, pero acá, en las dos constituciones, te escuchamos. Cualquier Constitución que se realice hoy en día va a ser mejor que la anterior porque se tienen que reconocer los pueblos originarios porque los pueblos originarios son los que, como dice su nombre, son los originarios acá, son los pueblos nativos porque estaban acá antes de la llegada de los españoles o de otros pueblos que llegaron posteriormente. Por lo tanto, se tiene que reconocer su cultura, sus tradiciones, su lengua, sus valores, sus principios, todo lo demás. Y tiene que haber restitución de tierras también que fueron apropiadas por mi interior. Lo que menos me representa es los temas indígenas. Creo que, como está redactada la Constitución, es un verdadero candado para poder hacer reformas el día de mañana en esos territorios donde no hay claridad cuáles son los territorios cuando no hay claridad cuáles son los derechos y obligaciones de los pueblos indígenas. Entonces creo que ahí hay un punto de conflicto muy grande. Me gusta también que se hable sobre el tema de respetar a los pueblos indígenas. Yo creo que actualmente Chile no sería nada si los pueblos originarios. O sea, ese tema, el conflicto con los mapuches ahí en el sur, siento que se puede abordar de una mejor forma y obviamente para que las dos partes estén contentas. Entonces siento que, si bien constitucionalmente están reconocidas y todo el tema, pero es que culturalmente Chile no los va como a respetar. ¿Cachai? Porque el chileno en promedio es muy racista. Entonces nosotros somos una mezcla de quizás cuantas culturas. ¿Cachai? Entonces que digan que no, que los mapuches están pidiendo cosas que nada que ver o X, o X cultura. Encuentro que puede ser constitucional o la ley, pero es que el chileno es así, no respeta las culturas ni de su propio país. Veamos qué dicen las dos constituciones sobre los derechos políticos. No existen derechos políticos consagrados para pueblos y naciones indígenas en la constitución actualmente vigente. Por un lado, se consagra que los pueblos y naciones indígenas tienen derecho a ser consultados previamente a la adopción de medidas administrativas y legislativas que les afectasen. El Estado garantiza los medios para la efectiva participación de estos. Por otro lado, se establece que los órganos colegiados de representación popular a nivel nacional, regional y comunal, se establecen escaños reservados para los pueblos y naciones indígenas cuando corresponda y en proporción a su población dentro del territorio electoral respectivo. Podrán votar por escaños reservados sólo quienes pertenezcan a dichos pueblos y naciones y que formen parte de un registro especial denominado Registro Electoral Indígena. Dicho registro será elaborado y administrado por el Servicio Electoral. Hablemos de derechos políticos. En la actual Constitución no se hace referencia a los derechos políticos de los pueblos indígenas. En la propuesta constitucional sí se reconoce a los pueblos indígenas y además se establece mecanismos para que participen del proceso político. Esto es bien relevante porque permite establecer caminos de diálogo, de resolución de conflictos respecto del vínculo entre el Estado y los pueblos indígenas. Se proponen dos mecanismos específicos. Primero, se crean escaños reservados para pueblos indígenas en el poder legislativo. Se aplicarán no en todos los municipios o regiones, sino donde exista una población significativa. El número y mecanismos de elección serán definidos por una ley, por el futuro poder legislativo. Segundo, se establece en el artículo 66 de la propuesta el derecho a la consulta a los pueblos indígenas a ser consultados en temas que les afecten. Cuando se hace referencia, ahora bien, a entidades territoriales, en el artículo 191, se establece también ahí que se requiere la consulta con consentimiento a los pueblos indígenas específicamente, pero es respecto de las entidades territoriales específicamente. El derecho de consulta se aplica en Chile y se aplica desde el año 2009, cuando Chile firmó el Convenio 169 de la OIT, y se ha aplicado a varias decenas de materias, por lo que en el caso de Chile, en ningún caso sería una novedad. La importancia de saber con precisión el significado de una palabra hace una gran diferencia. Les presentamos el Diccionario Constituyente. Diccionario Constituyente. La palabra de hoy es Ley Orgánica Constitucional. Es un tipo de norma cuya principal característica es tratar materias definidas por la Constitución. Así, regula contenidos y funciones de las instituciones fijadas en esta. Tiene mayor jerarquía que una ley común, porque es complementaria al texto constitucional. Veamos qué dicen las dos constituciones sobre los derechos territoriales. No existe mención a derechos territoriales indígenas en la actual Constitución. El Estado deberá reconocer y garantizar el derecho de los pueblos y naciones indígenas a sus tierras, territorios y recursos. Asimismo, se consagra que La propiedad de las tierras indígenas goza de especial protección. El Estado establecerá instrumentos jurídicos eficaces para su catastro, regularización, demarcación, titulación, reparación y restitución. Dado lo anterior, se podrán crear entidades territoriales y administrativas reconocidas como autonomías territoriales indígenas, donde los pueblos y naciones indígenas ejercen derechos de autonomía en coordinación con las demás entidades territoriales, sobre las cuales la ley deberá establecer las competencias exclusivas y deberán contar con las competencias y el financiamiento necesarios. Hablemos de derechos territoriales. Tampoco en esta Constitución se hacen referencias a los derechos territoriales de los pueblos indígenas. La propuesta de Constitución avanza sobre el tema de tierras y territorio. Una de las grandes deudas del Estado de Chile, en particular con el pueblo mapuche, es responder a la demanda de tierras. La devolución, esta devolución de tierras, viene haciéndose, de hecho, con la ley indígena que surgió en el año 1993, pero que tiene y ha tenido muchos problemas respecto de su operacionalización. En la propuesta se sugieren varias dimensiones respecto del tema tierras y territorios. La propuesta sugiere crear una comisión presidencial que en un plazo de cuatro años pueda catastrar, delimitar y regularizar el proceso de entrega de tierras. Además, se establece la figura de autonomías territoriales especiales, lo que se llama territorios especiales, como son Rapanui y Juan Fernández. Una ley deberá fijar el régimen económico y administrativo que tendrán estos territorios especiales. Finalmente, se establece la posibilidad de establecer autonomías territoriales. Se indica que una ley aprobada por el Poder Legislativo deberá definir las competencias exclusivas de estas autonomías territoriales. Además, se deberá crear por ley un procedimiento para que las comunidades interesadas puedan constituir una autonomía territorial. Se entiende que cualquiera de estas entidades deberá coordinarse con las demás entidades territoriales, como son el municipio y el gobierno regional. Estas figuras de autonomía existen en otros países y permiten la coexistencia entre el Estado central y los diferentes pueblos que lo componen. Todas las constituciones tienen particularidades que nos invitan a reflexionar sobre nuestro proceso. Acá, Trivias Magnas. El Premio Nobel de Literatura Camilo José Cela estuvo encargado de vigilar la redacción de la Constitución Española y también participó de los debates previos a su realización. Una copia original de las cuatro hojas que componen la Constitución de Estados Unidos, considerada la más antigua del mundo, se puede encontrar en el edificio de los Archivos Nacionales de Washington, D.C., que contiene la exhibición permanente del documento. La Carta Magna de Costa Rica, vigente desde 1949, eliminó al Ejército como institución permanente. Indica que para la vigilancia y conservación del orden público están las fuerzas de policía. Solo por convenio continental o para la defensa nacional, podrán organizarse fuerzas militares que estarán siempre subordinadas al poder civil y no podrán deliberar ni hacer manifestaciones o declaraciones en forma individual o colectiva. Hay que tener presente que la Constitución es solo el comienzo. Aquí se establece el deber general del Estado para hacerse cargo de estos temas, pues será el Poder Legislativo el encargado de asegurar y proteger estos derechos mediante la creación de leyes. Muchas gracias a todas y todos por acompañarnos en las dos constituciones de Uchile TV. No olvidemos que el 4 de septiembre el voto será obligatorio y todos y todas debemos ir en conjunto y decidir cómo será el futuro de Chile. El futuro de Chile, ¿a dónde está? 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 En ese mar que tranquilo lo baña. Ahí está el elemento nuestro, a diario. Que es tan barato el pescado y no lo sabíamos utilizar. El futuro de Chile, ¿a dónde está?